Esta tarde en la Dirección Regional de Educación de Pérez de León se llevó a cabo un pequeño acto para brindar un reconocimiento a estudiantes que participaron en la Feria Científica Regional que llegaron hasta este proceso. La actividad se desarrolló en uno de los salones de esta institución y vamos a hablar de las escuelas premiadas porque estamos hablando del Centro Educativo de la Escuela Santa Cecilia que está ubicada en el circuito 08. Los estudiantes fueron Deiner Guevara, Daniela Espinosa y Valentina Guevara. En la modalidad primaria académica regular estamos hablando de la Escuela de Pedregoso específicamente con la joven Brittany y Porras con su proyecto de la adicción al celular. Modalidad primaria académica regular la Escuela Laboratorio en este caso específico con Elena Samantha Flores que logró su clasificación a este proyecto. Modalidad primaria académica regular la Escuela La Fortuna de San Pedro con los estudiantes Ricardo Palma y también hablamos de la estudiante Isabela Chinchilla. Modalidad secundaria académica nocturna Liceo Nocturno de San Pedro en este caso Andrea Ureña Ramírez fue la que clasificó. En secundaria técnica el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isadía Retana Arias en Pedregoso con la joven Valerie Garita que participó y llegó hasta esta eliminatoria. Modalidad secundaria académica regular el Colegio del Valle con los estudiantes Dimas Antonio Bravo y Luis Diego Bolaños. Y en la modalidad secundaria científica del Colegio Científico en este caso específico de Juan Pablo Elizondo. Escuchemos aquí las declaraciones de algunos de estos estudiantes que fueron galardonados esta tarde. Me siento muy feliz y agradecido. ¿Estás contento por esta dedicatoria? Sí, muy contento. ¿Y de qué era tu proyecto? Sobre los volcanes de La Palma, el volcán de La Palma. ¿Lo hiciste solo o en equipo de trabajo? En equipo. Bueno, muy emocionada porque es como mi primer logro que he tenido y es muy importante para mí. Y me gustó mucho. Es muy bonito poder representar a la escuela y también en nacional. Muy feliz y muy agradecida por este reconocimiento. ¿Y el trabajo lo hiciste sola o con quién? Con ayuda del profesor. Sí. ¿Y en qué consistió el proyecto? Se trata de lo de la, del reflejo de, de la visión óptica que refleja desde el cielo hacia un objeto y lo refleja hacia los ojos y así es como uno logra observar y ver las cosas que tenemos alrededor. Mi proyecto consiste en buscar medidas desde nuestra casa para evitar el uso de plásticos, lo que son botellas, bolsas plásticas y hacer de nuestro ambiente algo ecológico. Y creo que esto nos motiva a seguir participando y a muchas más personas porque en estos tiempos de pandemia no mucha gente está motivada a participar, pero creo que haciendo estos reconocimientos y estos actos tan bonitos ya mucha gente se va a animar a participar. Me gustó bastante, sinceramente es un orgullo representar a la escuela y pues mi proyecto es sobre la adicción al celular, las consecuencias de esta enfermedad que ya está catalogada como enfermedad y posibles soluciones a esta. La intención era premiar a esos estudiantes quienes iniciaron la etapa desde sus centros educativos, pasaron por la circuital, luego la regional y de ahí clasificaban ya la etapa nacional aquí, declaraciones del asesor de ciencias con respecto a esta actividad. Este es un acto de clausura de lo que es la etapa regional, de la dirección regional, valga la redundancia y donde tenemos proyectos, lo que se van a premiar son aquellos proyectos que nos representan a nivel nacional. ¿Cuántas personas estarán hoy siendo premiadas, homenajeadas en esta ocasión? Bueno, en realidad son bastante poquitos, sin embargo contamos con 12 estudiantes, esto pues por la situación que se ha presentado, pues muchos estudiantes no participaron en realidad. ¿Y esos 12 estudiantes son tanto de primaria como de secundaria? Es correcto, hay estudiantes aquí de todas las categorías o modalidades, por ejemplo tenemos de primaria unidocente, tenemos de primaria académica regular, colegios científicos, indígenas y primaria secundaria. Esos estudiantes participaron en la feria científica que se desarrolló durante el año 2021 y que recordemos que como todavía no ha finalizado ese curso lectivo, pues se tomó la decisión de realizar esta bonita actividad para motivarlos a que sigan adelante. Gracias.